Bueno, querida María Astudillo, Roberto Cobo, buenas tardes chicos de nuevo. ¿Qué tal Cristina? Bueno, tienes el plato precioso. Ay, gracias. Pensando en la Navidad. Me hace mucha ilusión que me lo digáis porque es verdad, que ponemos voluntad y cariño a las cosas, que es lo que tiene que ser. Que vosotros también lo hacéis. A nosotros también nos encanta la Navidad. Qué bien. Sí. Oye, que digo que vosotros también lo hacéis, que le ponéis mucho cariño y habéis mostrado y estáis mostrando hoy de lo que vais a hablar, de las frutas y de qué hay que tomar cada día. Exacto. Sí, Cristina, al final, bueno, dudábamos sobre qué tema tocar hoy, pero al final hemos pensado este porque al final es una asignatura pendiente para muchas personas. Algunos, como comentábamos al principio, se quedan cortos, pues bien por pereza o porque dicen que no les gusta las frutas. Sí. Y otros al contrario, son un poco generosos con las raciones y al final se acaban pasando. Es cierto, la pereza está muy presente. De hecho, mucha gente me dice que no consume fruta, aunque le guste, ya solamente por el hecho de no tener que pelarla. Y también hay gente que dice, que no me hace mucha gracia. Y yo siempre les digo a mis pacientes, vamos a ver si hay un montón de tipos de fruta y cada una sabe completamente diferente. Así que a ver si hoy convencemos a los espectadores, a aquellos que no consuman fruta, a que lo hagan de forma activa y a los que se pasan para que moderen un poco. Vamos a por ello. Yo creo que puede ser los deberes de fin de semana ideales. Venga, ¿cuántas piezas de fruta hay que tomar y por qué hay que tomar? Pues mira, efectivamente, nos dicen los nutricionistas que tenemos que tomar tres piezas de fruta al día. Sí. Y un detalle importante, hay que masticarlas, no beberlas, porque no es lo mismo, ¿verdad, Roberto? Claro, no es lo mismo. Lo suyo, ya lo hemos comentado aquí alguna vez, es que la fruta se coma. Nada de hacer zumo, porque si hacemos zumo retiramos una parte muy importante de lo que aporta precisamente la fruta y por lo que hay que consumirla, que es la fibra. La fruta, como decía bien María, hay que consumirla unas tres raciones al día, ¿por qué? Pues porque nos aporta energía, fibra y además también nos aporta vitaminas, fundamentalmente vitamina C. Si son frutos secos, nos aportan también vitaminas del grupo B. También. Pero bueno, lo que decimos, unas tres piezas de fruta al día, los frutos secos, si nos da tiempo, daremos unas pinceladas también. Y además es muy variado, por ejemplo, lo que tenéis vosotros ahí, pues se puede hacer tres piezas de todo tipo. Claro, exacto. Y además, bueno, son todas frutas de temporada que suelen ser más baratas y estar más buenas, así que recomendamos a los telespectadores que cuando vayan a la frutería se dejen guiar y cojan un poquito de cada color, pero de la temporada siempre. Una duda, una duda muy rapidita, sé que apenas tenemos tiempo, pero estoy viendo uvas. Si fuera, por ejemplo, el caso de cerezas, de picotas, ¿cuántas serían? Claro. Claro, una pieza de fruta, ¿cuántas conformarían, cuántas uvas individuales llevarían una ración? Pues claro, cuando decimos una pieza de fruta, claro, es que una pieza no es ni una sandía ni una uva, dependiendo de a qué fruta nos regiramos. Hablando de uvas, serían como 12, 15 uvas, ¿verdad María? Eso es. A mí me parece fácil recordarlo porque es como lo de las uvas de las campanadas. Eso es. Entonces, como tú decías, Cristina, piezas pequeñitas como cerezas, frambuesas, uvas, unas 12 o 14 sería una ración adecuada. Si son frutas de un tamaño intermedio, como por ejemplo ciruelas o albaricoques, o por ejemplo kiwis o mandalinas, pues un par de ellos más o menos. Si son, por ejemplo, albaricoques chiquititos, pues tres, cuando sea la época, o ciruelas pequeñitas, unas tres también. Pues duda resuelta. Tenemos aquí un ejemplo muy claro. Genial. Tenemos un ejemplo muy claro aquí de que, ojo con el tamaño, aquí tenemos un kaki. Macro enorme y un kaki más pequeño. No sé si se aprecia. Pues hombre, siempre con buena fe. Sí, sí, sí. Vamos a intentar coger la fruta más pequeña. Sí, sí, no sé si importa, Roberto, el tamaño aquí. Pero ¿por cuál estaría? Sí, en este caso sí que importa. Es verdad. Otra fruta también, de la que importa el tamaño, y aquí nos va a entrar la risa a todos, pero es que es verdad, los plátanos. Hombre, claro. Mucha gente piensa que el plátano engorda muchísimo, es una fruta prohibida cuando quiere cuidarse un poquito. Pero en realidad no está prohibida, solamente tenemos que tener cuidado con la ración de huevo. Un tamaño intermedio, pues como decíamos del kaki, o por ejemplo una manzana, al final una manzana, si fuera muy grande, va a engordar más que un plátano mediano. Entonces, lo he dicho, ración de lógica, algo intermedio. Oye, el último minuto para los frutos secos, Roberto, no sé de lo que nos ibas a hablar, pero por dar ahí una pincelada para los amantes de los frutos secos. Claro, pues que al ser secos, como su nombre indica, al tener muy poco contenido en agua, la cantidad que hay que tomar es un poco más pequeña, serían 15 gramos. Claro. Yo tengo aquí pesados 15 gramos de nueces, para que se vean... Que son tres nueces, básicamente. Eso es. Si fuera fruta desecada, que está muy de moda, y nos lo pregunta mucho la consulta, serían un poquito más, 25 gramos. Pero ojo, porque claro, como está desecada, contiene menos agua, y entonces tenemos que tener cuidado a la hora de comerla. Y en último segundo, Cristina, un par de mitos que hay que desterrar con la fruta, eso de ceno fruta durante una semana entera, o como fruta durante un día entero para adelgazar, error. Hay que comer bien, hay que cenar bien, para adelgazar hay que comer, no dejar de comer. Y luego también, lo de que engorda la fruta mucho o poco, antes o después de las comidas, falso también. También. Es un mito, la fruta aporta lo que aporta, y es irrelevante prácticamente tomarla antes o después. Falso, falso, lo que hay que hacer es estar bien alimentados, que es en lo que insistís cada vez que entráis en el programa. Gracias, chicos, feliz fin de semana. Buen fin de semana. Igualmente, Cristina. Un beso, María, Roberto.